Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends En esta ocasión my friends ya tenemos por aquí algunas novedades después del mantenimiento La verdad es que yo ni he enterado gente que iba a haber mantenimiento Casi no he tenido mucha chance de jugar, entonces ni me había enterado Y bueno por aquí tenemos cositas importantes que ajustaron Lo primero que tenemos por aquí es que ajustaron los precios en la tienda Los equipararon a los precios que tenían en la App Store Ahora son igual los dos en las dos tiendas, en la Google Play y en la App Store Tampoco sabía que eran precios diferentes Así que esto viene nice para la gente que compra cristales Por aquí tenemos que cambiaron o mejoraron, no sé por aquí dice que está alterado Que cambiaron el número de Souls y Zeny que recibíamos en los Z1Job Ok no sé si ahora nos dan más o nos dan menos, tendríamos que ver eso Por aquí que es de lo más relevante, no estas dos cositas Y es que tenemos la celebración de los 100 días de lanzamiento global Aunque esto de global gente es como que entre comillas Porque me han comentado aquí en los videos y también por Discord Que en algunos países no está disponible el juego Entonces no sé por qué si lo sacaron globalmente no está disponible aún en algunos países Pero bueno, tenemos que esta celebración va a empezar a durar Va a durar desde el 9 de septiembre hasta el 18 Ok Y bueno por aquí arriba nos dice esto que les comento Que es para celebrar los 100 días desde su lanzamiento global Y nos van a estar dando pues ítems y todo esto Los rewards Vamos a poder obtener un personaje Sparking cuando nos logueemos Esto sería mañana lo que entiendo Ya que por aquí tenemos Z-Power de Gohan, de Goku y de Vegeta Eso es lo que tendremos que esperar gente Porque de momento no sabemos cuál Goku Si el Super Saiyan o algún otro Durante la campaña vamos a poder elegir dos recompensas De Login En lugar de una como nos comenta por aquí Con esto vamos a poder aumentar el poder de nuestros personajes Y también vamos a poder elegir entre 50 Chrono Crystals Y también en Zeni o algún otro ítem Aquí lo que les comentaba de poder elegir 100 Z-Power Para obtener un personaje Sparking Y bueno nos dice por aquí que si tú seleccionas al mismo personaje Cada día tú puedes romper el límite Para llevarlo hasta las 3 estrellitas No te pierdas la oportunidad de recibir estos rewards Para los nuevos jugadores y bla 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 Por aquí tenemos algunas de las recompensas Que bueno vamos a poder estar obteniendo mañana Por aquí tenemos que también vamos a poder obtener CC y Zeni En las misiones del evento Vamos a poder obtener 50 Cristales Y 500 mil de Zeni gente Terminando todas las daily missions del evento este De la campaña Y bueno si terminamos todas estas misiones Vamos a poder obtener hasta 1000 A lo que entiendo es que acumularíamos hasta 1000 Cristales Completando todas las misiones cada día Y bla 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 Por aquí nos dicen cositas importantes gente Más que nada para la gente nueva Y es que para poder jugar las misiones del evento estas Tenemos que completar las misiones Beginner Que serían las misiones de principiante Ok y esto aplicaría para la gente nueva Y bueno las misiones van a estar cambiando todos los días Aquí en mi país gente Yo soy del norte de México Entonces cambian a las 12 de la noche O a las 12 de la mañana de la madrugada Como ustedes le quieran decir En algunos países creo en Argentina Por ahí que me topo gente en el Discord En la madrugada Cambia creo a las 4 de la mañana Entonces aquí ustedes pueden checar la hora Y bueno en España creo nos llevan como 8 horas de diferencia Algo así Pero de igual manera aquí les debe aparecer su hora local Ok para que vean cuando cambian las misiones Y cuando se resetean las recompensas Por aquí hay notas importantes Bueno nos dice que esto mismo Que las misiones se resetean a esta hora Y también esto de que Tú vas a poder recibir tus Rewards de login bonus Hasta el siguiente día Ok por aquí nos dice esto Ya que esto es importante gente Luego me lo van a estar preguntando en comentarios De por qué si eligieron la recompensa No la obtienen Bueno por ahí no lo dicen Que es hasta el siguiente día Y la otra cosita que tenemos por aquí gente Es el Master Pack 1 Que básicamente es un banner Con algunos de los personajes Que ya han salido en otros banners Y que ya no están También por aquí vamos a poder obtener Las campanitas estas plateadas Si hacemos una consecutive summon O una multi Más fácil También vamos a poder Bueno vamos a poder utilizar Tres tickets Ahorita se los muestro Bueno tres multi Tres tickets no Vamos a poder hacer tres multi Y tenemos este tiempo Para utilizarlos básicamente Por aquí nos dice el periodo Ok también con este nuevo banner Añaden personajes nuevos En Extreme En este caso tenemos por aquí a Bardock Tenemos por aquí a Frieza Ustedes pueden ir checando sus stats A Sarbon Y creo que el último es Dodoria Así es gente Entonces vamos a ir directamente Al PvP Ok vamos a ir aquí a la Exchange Shop Aquí en Rare Medal Y bueno Vamos a obtener los tickets Gente de una vez Los voy a utilizar en este video Ya que tengo pensado Traer otro video De Utilizando tickets Los del banner este de Cell Donde te aseguran Dos Sparking Tengo que traerlo por aquí Por el canal Ok ya solamente me quedan Estos 10 Uf Apenita se alcancé Gente Vamos a ir a Summon Y bueno Por aquí lo deberíamos de tener Gente Aquí está el Master Pack 1 No sé si hacer las Singles Yo creo que sí también Pero primero vamos a utilizar Los tickets Así que let's go Vamos a ver si tenemos suerte Gente Realmente este banner No miro que valga mucho la pena La verdad Creo que les viene nice Tal vez a la gente nueva Y eso Entre comillas Porque Ya muchos personajes Ni siquiera se utilizan Gente Ya algunos personajes Se quedaron bastante abajo En la Tier List Yo te recomendaría Si eres nuevo Gastar tus cristales En el banner de Cell Y bueno También el de Super Vegeta ¿No? Tenemos a Gohan Ok Y de momento Nos llevamos por Ros Hero Y bueno gente Ya estamos de vuelta Se me crashó el game Vamos a ver Que tal aquí Me fue En la Summon History Y bueno De momento Pueden ver que No hubo suerte Me salió Un personaje Extreme Me salió Bardo Casi que ni tan mal Y bueno Personajes Hero Vamos a hacer otra Multi Si se me vuelve a crashar El game Gente Creo que haré La última Pero ya sin grabar Y ya luego Les muestro Que tal me fue Ok Tenemos Namek Destruido Pero el Kokun No se transformó Gente Ok Ganamos la batalla Y el pulo Lo tenemos en rojo Así que Tenemos posibilidad De obtener Sparking Vamos a ver Que show Ok Aquí nos va a ayudar Nuestro amiguito Vegeta Y a la mierda Freezer Ok Tenemos a El dios Dodoria Tenemos a Cell En Extreme Saibaman Freezer Otro Saibaman Y puta madre Bueno gente Estamos de vuelta Vamos a ver Que show Me dieron a Krillin Y me dieron a Super Vegeta Gente Así que Ni tan mal Creo que está Bastante nice Voy a utilizar El último ticket Si crashea Bueno Ya simplemente No lo voy a incluir Simplemente Voy directamente Al Al Summon History Y les muestro A ver Que show Ok Tenemos el Goku En Super Saiyan Uff Pero ya perdimos La batalla Gente El pull Lo tenemos Ahí En normal Y no No muy grande Las letras Así que No creo que me vaya A tocar Un Sparky Los voy a Skippear Todos Gente Para evitarme Esto de los Crasheos Creo que fue Lo que debía Haber hecho Desde el principio Pero bueno Realmente No tengo idea De por qué Crashea el juego Gente Supongo que es Por el emulador Que ustedes Saben que Al emular Android O alguna otra cosa Bueno Se consumen Más recursos Supongo que es Por eso Aunque en algunos Videos Les he traído Summons Y todo esto Y he tenido La suerte De que no Crasheaba Pero bueno Vamos a seguir Aquí A ver Que onda Supongo que Un Hero Ok Temos a Chaos Rompemos El límite Por aquí Vamos con El banner Este De Vegetta Asteroides Tenemos Una nave Por ahí Uff No Ya perdimos La batalla Gente Tenemos A Yamsha Vamos Con El banner De Cell No tenemos Naves Goku No se Transforma La batalla Quedó en Empate Bueno Como pueden Ver En las Singles No hubo Suerte Gente Pero No me Puedo Quejar Me Fue Bien En la En la Última Multi O Fue En la Penúltima En la Penúltima Y bueno Como les comentaba Estos tickets Se los voy a dejar Para otro video Gente Para que este Ya no quede tan largo Así que Creo que vamos a ir Dejándolo hasta aquí Si me faltó alguna Cosilla de mencionar O algo Por ahí Lo agrego En un comentario Y tal Así que Vamos a ir dejando Esto hasta aquí Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Les recuerdo Que en la descripción Les dejo el discord El apk Lista de reproducción Con los videos Que tengo aquí De dragon ball legends Y yo soy driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau ¡Gracias!